Antes que nada, muchas gracias a ustedes por su asistencia y arriba los rudos señores somos rudos y a todas esas novias que supuestamente son del soberano les mando un saludo a todas esas frijoleras que andan ahí alrededor del ring, atrás del soberano y déjame decirte una cosa soberano, que para la próxima semana te vas a enfrentar a un verdadero luchador ahora sí vas a tener de rival a un verdadero luchador no como a esos que andan quitándose y que andan deshaciendo contratos por no enfrentarte a ti aquí tienes un verdadero luchador y lo que gustes y hasta donde tope Soberano Junior, te retó una lucha de apuestas, te sorprende el desafío No me importa, no me importa y lo quiero enfrentar porque ese es mi propósito eso quiero, quiero que se enfrenten a un verdadero luchador como lo soy yo así es que Soberano Junior, pues que bueno que la próxima semana vamos a enfrentarnos tuyo mano a mano y ojalá, ojalá se dé un encuentro de máscara contra Cabellera para este 90 aniversario que estaría bueno que nos unieran a este programa Estuca Junior, parecía que tus detractores decían que después de los Atlantis no vendrían nuevos retos levantó la mano Soberano, ¿qué te hace sentir eso? para mí es algo bien emocionante que la gente me apoye que la gente todavía grita Estuca así es que, pues aquí estoy a la orden Soberano, volador, místico que el místico se la tengo guardada, se la tengo guardada y ese místico también vas a pasar por mis manos y vas a enfrentarte a un verdadero luchador Estuca dicen que la vida da revanchas tú perdiste la máscara en una fecha y en esa fecha podrías quitarle la máscara a Soberano Junior claro que sí esa es la revancha que buscas con la vida, la revancha del luchador claro que sí yo me he enfrentado a excelentes luchadores excelentes luchadores y le he quitado la máscara a grandes luchadores así es que, ¿por qué no? a un Soberano Junior que va creciendo, va creciendo, yo lo entiendo pero aquí te vas a topar me hicieron una lucha de apuestas para el 90 aniversario el cartel se reveló esta semana completo ¿qué hay que hacer? les toca a Junior para que se agregue una lucha más y esa hipotética lucha de apuestas que buscas nada más agregarla agregarla y esta próxima semana en el Grand Prix vas a ver Soberano Junior te voy a demostrar te voy a demostrar y te voy a acabar delante de todas tus novias las frijoleras y de todo este público de traganopales que aquí en Arena México el que va a mandar soy yo y voy a exigir una lucha de máscara contra Cavillera en el 90 aniversario lo que resulte de ese mano a mano podría abrir la puerta para la entrada del 90 aniversario claro que sí me gustaría y lo voy a exigir lo voy a exigir y lo voy a ganar en el centro del ring y le voy a demostrar que el 90 aniversario tiene que ser mío la próxima semana es tú que en caso de una victoria tú firmarías ahí arriba de una vez el contrato con todo el gusto ahí voy a firmar ahí lo voy a exigir entre todos los frijoleros que lo siguen al Soberano gracias gracias